De la manera que me mirás, como me decís las cosas, no sé, pareciera que todo el tiempo me estás recriminando por lo que yo voy a hacer. No es así, nena. Bueno, entonces parece, porque estás todo el tiempo. ¿Podemos hablar? A ver si una buena vez por todas nos entendemos sin intermediarios y sin agresiones, ¿puede ser? A ver si una buena vez por todas nos entendemos. ¡Suscríbete al canal! Karen, habla Víctor No, Tama, ¿qué haces Víctor? Mira, si llamabas para hablar con Paula, ella se fue Ay, qué mal Sí, mal estaba ella, en serio Se puso como loca Sí, 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 me imagino Y tratá de entenderla, también vos le prometiste Que la venías a buscar Ya sé, ya sé de todo eso Sí, pero lo peor es que cuando pasan Esas cosas, ella se manda Pensando que vos andas en alguna Es que no, no, nada que ver Fue otro el problema Si no lo explicás, difícil que adivine, Víctor Sí, ya sé, bueno, es que fue que Que No, mira, deja, hablo con Paula directamente Sí, sí, ya sé con ella Quédate tranquila Chao Porque tengo razón ¿De qué hablas? Que haga lo que haga siempre termina Amoristando a los demás, Víctor Sobre todo a los amigos Súper, Daniel, ya está Sí, ya sé, ya está Ya está Ya está todo mal Mira, lo pasa Te quedás acá por mí Y al despelote quedamos con Paula Acá lo importante es que Si me querés irlo a pagar En serio, alguien Dormí y no te preocupes por mis problemas De eso me cago yo Entendé, Mariana Esto que estás haciendo no es para festejar No, obvio, vos sos el padre de Ale No, nena, no tiene nada que ver Mirá, eso ya fue En un principio Sí, me dolió Me dio bronca Pero bueno, eso ya pasó Ahora no es eso lo que me preocupa Entonces ¿Podés escucharme? No estoy hablando de Ale Te estoy hablando de vos, Mariana Vos me preocupas Desde que volviste de Bariloche Estás como metida en un torbellino En una tormenta de arena Y de ciega No tenés que ver nada alrededor tuyo ¿Ves? Eso es lo que me molesta No sé, pareciera que no entendieras Vos Nunca te enamoraste Nunca te sentiste bien con alguien Sí, por supuesto Yo también En un momento de mi vida Creí que estaba loco de amor por alguien Y bueno, tuve la suerte O alguien me hizo reflexionar No me dejé llevar por el momento Porque si no hubiera sido un error De todas maneras Cuando yo creí que sí era de verdad Que iba a ser para siempre También me equivoqué Mirá, mirá lo que fue mi primer matrimonio No, yo creo que lo que vos te molesta Es que yo me case con Federico No, Mariana Yo no tengo nada personal contra él Aunque no pensemos igual Aunque miremos el mundo Desde lugares diferentes ¿Quién soy yo para tu marro? Ese es un tema tuyo De tus sentimientos para con él A mí me preocupa otra cosa ¿Cuál es la necesidad De casarte ya? Contestame, nena Sinceramente ¿Por qué tanto apuro? Bueno, ahora sí me voy, ¿eh? Digan que no hice nada No hablé Perdóname, Sil Lo que pasa es que estaba muy nerviosa Quería estudiar Quería estar tranquila Sí, que si el mundo es pelota y bárbaro Primero por el casamiento de Mariana Después porque no nos invitó a los clientes Sí También vamos a pelear Porque lo he visto A mí por eso no me gusta hablar estas cosas Porque siempre traen complicaciones Sí No se puede vivir en paz Si no es por una cosa Es por otra Seguro que si llamo a Nicolás Se pelea conmigo Obvio Porque se acuesta temprano Y si se entera para que lo llamaste Te mata Por eso Mejor dejo todo Sí Chau Te acompaño, ¿sí? No, está bien Puedo solas Sí Bueno, antes de tarde Chau Te alegro mañana ¿Y ahora qué te pasa? Nada Me quedé pensando en qué problema Puedo tener viviendo ¿Qué sé yo? ¿No estar de nuevo con otra mina? Mira, no sé Ni me interesa Para mí fue suficiente Ahora quiero dormir, ¿ok? Yo estoy convencida De que con Federico Voy a ser muy feliz Voy a tener una casa Voy a crecer Voy a tener una familia Sí, está bien Pero ¿por qué? Espera, espera, espera Vale, déjame terminar Yo sé que Federico por ahí Es un tipo Medio raro Especial Para ustedes Pero A mí me A mí me hace sentir Segura Protegida Mira, yo Con él no tengo la necesidad De decidir nada Que no se te da cuenta Sí, claro Que me doy cuenta Pero todavía No me contestaste ¿Por qué tenés Tanto apuro En casarte? Porque Porque es un proyecto Muy importante Para mí Y si Eso yo lo tengo Tan claro ¿Qué necesidad Tengo de esperar? ¿Cómo? ¿Qué necesidad? Madurar Crecer Mariana No te vas a tomar Un vasito de agua Vas a casarte Vas a compartir Toda tu vida Con otra persona Es eso Lo que me da bronca Que no entendés No sé Según vos Yo no tendría que hacerlo Entonces No, no, no Yo no te lo voy a prohibir Lo único que quiero decirte Es que entre Federico y vos Hay muchas diferencias Pero es ellas Ellas Yo te las dije Sí, pero no hablo de esas Hay diferencias de edad De madurez De experiencia Federico es un hombre grande Tiene Tiene una carrera hecha Un proyecto de vida Vos Ni siquiera terminaste el bachillerato Bueno Yo no voy a terminar Alesson Pero nena Yo no te digo esto Para que me conteste Sí Como a los locos Tenés 18 años Mariana Parece que esta fue La última oportunidad De tu vida Para casarte Ya estás hablando Como mamá Y sí Y sí Porque los dos Pensamos igual Y no es porque yo Le llene la cabeza Como dice tu viejo Es porque estamos viendo En qué te metés Te queremos Neán Te quiero mucho Te das cuenta Que esto que yo pienso No tiene nada que ver con Ale Son vos Vos sos la amiga Que me preocupa Sí Yo sé que Vos te preocupa Porque me querés cuidar Pero yo te quiero pedir un favor Trata de poner buena onda Para que el casamiento Senga bien Porque Yo me voy a casar Guillermo Y esto no No es en contra tuya Ni es en contra de No me digas Lo que yo ya sé Quería que Que vos supieras Lo que yo pienso Nada más No Yo te lo agradezco mucho Pero ya lo decidí Gracias No se cree Que nos mató El tiempo Y la ausencia Pero su tren Vendió Por el puro De ida y vuelta Estabas levantado Me imaginaba No, no Pará, Paola No es lo que vos pensabas Ah, no ¿Y qué es entonces? Bueno Es que hubo un problema ¿Qué es eso? No, nada No No te muestran velo No, no Por favor ¿Empezamos de nuevo, Víctor? ¿Otra vez con los secretos? No, no, no Grites que Alejandro está durmiendo Vos me decís eso Para que yo me calla Para que no te pregunte más, ¿no? No, no es así Entonces, ¿qué es todo esto? Víctor, ¿qué hace Alejandro Durmiendo y vos has levantado? ¿Y qué es ese papel Que tenés ahí? Habíamos quedado Que no me ibas a dejar Aflán nunca más ¿Te acordamos de eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo vas a decir o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo vas a decir o no? I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks Still on your coffee cup Oh, yeah Got a fist up your emotion Got a hand of shattered dreams Got to leave it Got to leave it all behind now Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Want you back Want you back Want you back for good Whatever I want Just turn this on And I'm singing You'll be right And I'm the star Want you back Want you back I want you back for good Hola, hola, hola Hola, hola Ay, Dios mío, yo estoy loca Totalmente loca ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Eh, la verdad, me cortaron, Paula Vamos, Víctor Dijiste hola mil veces para que yo crea que no había nadie Y que no había nadie Decime quién era Me cortaron, ya te lo dije ¿No pensás que yo no me iba a creer eso? ¿Quién era, Víctor? Ya te lo dije, basta, no te persigas No, claro, no tengo motivos Me decís que me vas a ir a buscar y te borrás Vengo acá y no me explicas nada Tenés un papel que no me querés mostrar Habló por teléfono y me decís que cortaron ¿No pensás que yo soy idiota? No, esto no se puede creer Estábamos re bien y de repente... Sí, de repente arruinaste todo No, yo no arruiné nada Fue un problema con alguien Ay, por favor, Víctor No lo metas, Alejandro Todo esto no tiene nada que ver En serio, te lo digo Créeme, te lo pido, por favor No, 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 no quiero escuchar más mentiras No es mentira, te estoy tratando de decir la verdad Mejor no, me duele demasiado todo esto No, por lo menos dejame que te acompañe No, prefiero caminar sola Antes de seguir escuchando tus inventos, Víctor Sé que me engañaste No, no, Paula, para, Paula, pero para